Fue un año de muchas emociones para Luciana Salazar, 38. Feliz por cumplir con su rol más importante como mamá de Matilda y tras festejar su primer cumpleaños y el bautismo de la pequeña, armó las valijas para disfrutar de unas vacaciones, las primeras junto a su hija. El destino elegido para recargar energías y comenzar el 2019 con todas las pilas fue San Francisco. Desde allí, la modelo posó junto a su niña frente al puente Golden Gate y compartió las postales en su cuenta de Instagram. En las fotos se ve a Luli vestida con un elegante vestido negro con un sobre todo clarito y bufanda escocesa, que acompañó con gafas oscuras. Por su parte, Matilda enterneció a sus seguidores con su look con pantalones negros, pollera, camisa y saquito, y un moñito haciendo juego. Mira las fotos de Luciana Salazar y Matilda en sus vacaciones por San Francisco. ¡Suscríbete al canal!